Artículo en audio LGBT Escucha Gays Por resiliente Colectivo Organización de las Naciones Unidas Resolución histórica en defensa de los homosexuales Condena la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género Ginebra La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2014 para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género representa un logro muy importante para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos Humanos dijeron hoy 25 asociaciones de derechos humanos y otros grupos Esta nueva resolución sigue a la resolución adoptada en junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos que fue la primera de un organismo de la ONU en abordar las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y otros 42 copatrocinadores representaron la resolución En su presentación al Consejo Chile declaró que esta resolución no pretende crear nuevos derechos hay algunos cuyos derechos son más violados y necesitan más protección Colombia agregó que el informe que solicitamos ya es parte del derecho internacional existente La resolución fue aprobada por 25 votos contra 14 tuvo 7 abstenciones y contó con el apoyo de todas las regiones y una mayor base de apoyo desde el 2011 La resolución sobrevivió a un total de 7 sí 7 enmiendas hostiles que trataron de despojarla de cualquier referencia a la orientación sexual y la identidad de género Brasil señaló que las enmiendas propuestas trataban de cambiar radicalmente el propósito y el enfoque de la resolución y modificarían su esencia El liderazgo de estos estados latinoamericanos refleja su fuerte compromiso con los derechos humanos para todos y sigue el ejemplo del significativo progreso de los gobiernos y los activistas de los derechos de las personas lesbianas gays bisexuales transgénero transexuales transvestis e intersexuales en la región dijo Andrés Rivera Duarte del Observatorio Derechos Humanos y Legislación de Chile La resolución solicita al alto comisionado para los derechos humanos que actualice un estudio de 2012 sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género con el fin de compartir las buenas prácticas y maneras de superar la violencia y la discriminación La resolución expresa su grave preocupación por los actos de violencia y discriminación que se cometen en todas las regiones del mundo contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género Esta resolución demuestra que este tema sigue formando parte de la agenda del Consejo de Derechos Humanos y envía un mensaje de apoyo a las personas de todo el mundo que sufren este tipo de violencia y discriminación dijeron las organizaciones Aunque hubiéramos preferido ver un mecanismo institucionalizado de denuncia el Consejo aún ha enviado un fuerte mensaje de apoyo a los defensores de derechos humanos que trabajan en estos temas dijo Jonás Vagas del TLF en Filipinas Esperamos que los estados implementen los resultados de estos informes Durante la sesión en el Consejo los defensores de derechos humanos aplaudieron los comentarios de apoyo por parte del recién nombrado alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Seid Ra'ad Al Hussein Nunca hay una justificación para la degradación El envilecimiento o la explotación de otros seres humanos cualquiera que sea el motivo la nacionalidad la raza la etnia la religión el género la orientación sexual la discapacidad la edad o la casa dijo Al Hussein Estos comentarios siguen el trabajo innovador de su predecesor Navi Pillai y del secretario general de la ONU Pan Kimon en cuestiones de orientación sexual e identidad de género Este patrón de violaciones de los derechos humanos es de naturaleza global y por lo tanto requiere una respuesta global dijo Noris Pauwen de COC Netherlands En todas las regiones del mundo incluso en Europa la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género son para muchos una realidad cotidiana La resolución del Consejo de Derechos Humanos es un momento importante para los movimientos globales LGBTI y para la gente de todo el mundo que ha trabajado sin descanso por los derechos humanos para todos dijo Mónica Tabengwa investigadora de derechos LGBT de Human Rights Watch y miembro de la Junta ILGA en Kenia Tenemos la intención de presionar al Consejo para que mantenga estas preocupaciones como una prioridad en su programa y garantizar una atención y acciones constantes Los siguientes grupos apoyaron este comunicado Mucha atención Amnistía Internacional ARC Internacional Asociación Internacional de Lesbianas Gays Bisexuales Trans e Intersex para América Latina y el Caribe CARIFLAX Centro de Estudios Legales y Sociales C-E-L-S COG Netherlands Conectas Diretios Humanos Corporaciones Humanas Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley F-O-R-S-O-G-I GATE Human Rights Law Center Human Rights Watch Comisión Internacional de Juristas Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas IGLHRC Servicio Internacional para Derechos Humanos IRANTI-ORG Mantiquina Network MULABI Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos Observatorio Derechos Humanos y Legislación PAN África ILGA TLF SHARE UNITED AND STRONG VICTORIAN GAY AND LESBIAN RIGHTS LOBBY El registro de la votación sobre la resolución estuvo votado a favor por Alemania Antigua República Yugoslava de Macedonia Argentina Austria Brasil Chile Costa Rica Cuba Estados Unidos Estonia Filipinas Francia Irlanda Italia Japón México Montenegro Perú Reino Unido República Checa República de Corea Rumania Sudáfrica Venezuela y Vietnam Los estados en contra de la resolución y anótenlos bien no hay que viajar a estos países seas o no de la comunidad LGBTI no hay que viajar a estos países Estados en contra de la resolución Arabia Saudita Argelia Botsuana Costa de Marfil Emiratos Árabes Unidos Etiopía la Federación Rusa Gabón Indonesia Kenia Kuwait Maldivia Marruecos y Pakistán las abstenciones Burkina Faso China Congo India Kazajistán Namibia y Sierra Leona ausente Benin Algunos copatrocinadores de la resolución Albania Alemania Argentina Australia Austria Bélgica Bolivia Brasil Bulgaria Canadá Chile Chipre Colombia Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Finlandia Francia Grecia Honduras Hungría Irlanda Islandia Israel Italia Letonia Lichtenstein Lituania Luxemburgo Montenegro Nicaragua Noruega Nueva Zelanda Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte República Checa Rumania Suecia Suiza Uruguay Si quieres saber más de este tema, ve a la página de la ONU y busca sobre la resolución histórica en defensa de los homosexuales, realizada en el 2020 el 28 de octubre, Human Rights Watch. Gracias por ver el video.